¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy su amigo MyPower y bueno, estamos aquí en un videíto rapidito del sorteo navideño, del sorteo navideño. Acuérdense que empezó el 23 y terminó el 24 de diciembre y ahorita estamos grabando eso 3.22 del 27 de diciembre y ya regresamos de vuelta a la normalidad con los videítos, los streams. Y bueno, dice que serán 6 regalos los ganadores pero decidimos quitar el sexto, decidimos quitarlo porque estuvimos regalándolo en streams en vivo, lo estuvimos ahí haciendo unas dinámicas en los streams en vivo, los que estuvieron participaron, era para ganarse un juego o un DLC de 5 dólares, creo que la cifra eran 5 o 6 dólares o 4 dólares, no me acuerdo, pero eso lo ganó AngelGamer, se ganó el DLC de Italia de Eurotruck, eso fue en vivo. Así que solo te van a ser 5 ganadores, aquí dice que serán 6 pero decidimos quitarlo y estuvimos en vivo con toda la banda y todo. Así que estos 5 ganadores, primer lugar Eurotruck Simulator, segundo lugar Sniper Ghost, tercer lugar Insurgency, cuarto lugar 60 segundos para sobrevivir y quinto lugar Unworms, así es. Serán entregados por Steam, obviamente tienen que ser de los países donde se puede entregar. Si yo soy de México, tengo ahí una cierta lista de países donde puedo entregar los juegos, no puedo entregarlos en todos los países, por ejemplo si son de Brasil no puedo entregarlos, si son de, creo que Estados Unidos tampoco los puedo entregar y si son de Europa creo que tampoco. ¿Por qué les digo esto? Porque me he dado cuenta que no sé si sean bots o sea simplemente gente que entra a todos, todos los sorteos que ven por ahí. Porque vean es gente de la India, ni siquiera me entienden, ni siquiera saben. ¿Cómo saben que esto era un sorteo este navideño o un sorteo si es de la India o algo así? Vean hay mucha gente de la India, no sé si sean multicuentos o simplemente sean bots. Gente de la India, de la India, de la India, de Polonia, no sé, no sé si sean bots o sea gente que ve mis videos o no sé, ni siquiera me entiendes. A ver, si eres de la India y entiendes estas palabras pon abajo, pon este, el oscuro se la come, abajo. Si eres de la India, estás entendiendo, estoy viendo my friend, estoy viendo que no me entiendes. No, si son de la India, pues no, no, no se los voy a entregar, no se les va a entregar si son de la India. Vamos a tratar de que sea puro, pura gente de Latinoamérica, donde sí se puedan entregar los premios si son de la India. Pues una disculpita porque no, no, no se los puedo entregar, aunque yo quisiera, no puedo enviárselos. Así que no sé si sean bots o sean gente que entre siempre a los, a los sorteos. O sea, ven los sorteos y se meten a todos los sorteos del mundo mundial. Pero bueno, de la India no se va a poder, así que vamos a sacar a los ganadores. Estamos totalmente en vivito grabando esto, o sea, no estamos en vivo obviamente, ni en un stream, pero lo estamos grabando. Y bueno, ahí van, 5 ganadores, suerte para todos, gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que me siguieron en las redes sociales. Muchísimas gracias por tanto apoyo y gracias a los que estuvieron también en el stream ahí echando la mano y apoyando a todos. Así que ahí van, 5 ganadores, 5 ganadores, 5 ganadores y... Ok, los ganadores son... Ok, los ganadores son Alfredo Mujica, este Sai Banda, no sé, es de la India, no sé si realmente se pueda, pero bueno, ok. Ahí están, ahí están los ganadores, ahí están los ganadores. No sé si sea de la India, Alfredo Mujica, vamos a ver si le podemos entregar su premio porque está en Miami. Es el ganador del Sniper Ghost, vamos a ver si se lo podemos regalar porque está en Miami. No sé si se puede regalar porque hay una diferencia de precios ahí entre los juegos y creo que no estoy seguro, pero... Vamos a hacer lo posible Alfredo, Leonardo Martínez, uy, el Leo, el Leo se ganó el tercer lugar, Alex Carranco se ganó el cuarto lugar y el Curch se ganó el quinto lugar. Ok, no sé, Sai Banda, vamos a ver, este, si estás viendo el video, Sai Banda y mándame un correo. Si a lo mejor le pusiste que eras de la India porque, pues, por ahí, o sea, se te ocurrió ponerle ahí que eras de la India o algo así. Pero en realidad no eres de la India, te voy a enviar un correo, te voy a enviar un correo, te voy a enviar un correo y, este, ahí están los ganadores, ahí están los ganadores. Primero, segundo, tercer lugar, primer lugar es un Eurotruck, segundo lugar es un, este, Ghost, Sniper Ghost. El tercer lugar era un Insurgency, me parece, el cuarto lugar era 60 segundos para sobrevivir y el quinto lugar era el Worms. Entonces, ahí están los ganadores, les voy a mandar un correo para entregarles sus premios. Obviamente a Leo y a Lovescore, pues, ya los tengo ahí en Discord y en todos lados, se los entrego yo personalmente. Pero al Curch, le mandamos ahí correo al Curch, le mandamos correo al Alfredo y Sai Banda, este, si eres de México o eres de Latinoamérica, por favor, escríbeme por ahí por Twitter o escríbeme donde sea. Porque, si eres de la India, no puedo entregarte tu regalo. Felicidades, gracias a todos por el apoyo, gracias por seguirme en redes sociales, gracias por haber entrado. Y muchas gracias por tanto. Va a haber más sorteos pronto, pronto. Yo creo que este fin de semana tal vez ahí sorteamos algo. Y bueno, este ha sido el concurso, estos son los ganadores y nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos, gracias. Hasta luego. Nos vemos.